Hola, ¿qué tal? Buenas días, tardes. Soy Jaime Suárez. Aquí andamos en el torneo de Las Cañadas. Aquí conozco al buen periodista y persona que es Alejandro. Entonces me pidió aquí esta entrevista, lo conozco desde chico. Me pide que les platique que desde chiquitos nos conocemos. Estábamos jugando siempre los torneos estatales y nacionales, desde los 12 hasta los 16 años. Luego ahí le continuamos con la universidad. Estuve desde la prepa en el equipo del TEC. Luego pasé al equipo de la Panamericana de aquí de Guadalajara, compitiendo toda mi vida. Luego cuando acabé de la universidad sí tomé un descanso, acabé un poquito exhausto de los entrenamientos y de la competencia. Y luego pues retomamos con mucho gusto el deporte, el tenis y la competencia. Y ya llevo varios años aquí retomando la competencia en el circuito Jalisco, que es muy ameno. Hay clubes muy bonitos como este, como el country, clubes muy sociables. Está la colina, el Atlas Colomos, Atlas Chapalita. Hay mucha competencia y aparte se crea, digo, a lo largo de los años te reencuentras con gente. Con gente que dejaste de ver y que vuelve a retomar esto. O con gente que estás conviviendo toda la vida en el deporte y pues una bonita convivencia. Se hace una bonita, bonitas amistades y bonita convivencia. Entonces creo que es un deporte relativamente que te da cierta longevidad para seguirlo jugando. Y aparte muy bonito y muy buen deporte, muy buen ejercicio.